Desde el cielo hasta tus manos, con perfume a libertad, celebrando nuestra historia, la patria de fiesta está, un altar a la verdad, de próceres y bandas. Bicentenario de la Independencia junto al cumpleaños de nuestro pueblo. ¡Vamos a festejar! ¡Decoremos nuestras casas! ¡Nuestro pueblo, las instituciones, seamos parte de los festejos de una nación que ha roto sus cadenas! Los invitamos a participar con actos y acciones favorables que nos van a sentir orgullosos de ser argentinos. ¡Viva los libres! ¡Viva la independencia! Un altar a la verdad, de próceres y banderas, de hombres y niños que sueñan volver a ser Tucumán. ¡Volveros! ¡Volveros!